Pedro Sánchez cuando sale y dice a mí un chuletón, lo de al punto evidentemente quítenlo de verdad, pero bueno, a mí un chuletón imbatible, a mí un chuletón imbatible, entonces por qué firmó usted y publicitó usted a bombo y platillo estos párrafos en su documento la España del 2050, de 2050, ¿por qué? Ah, porque usted estaba detrás de esta historia, porque la misma tontería, perdón por la expresión, que está lanzando en estos momentos Alberto Garzón, usted la comparte. Otra cosa es cuando se da cuenta del impacto electoral, usted sale corriendo para atrás y se inventa la paletada esta del chuletón al punto, claro, para dejarle al otro el marrón de haber lanzado un mensaje que sabe que tiene contraindicaciones electorales por todas partes, ¿verdad? Pero es que usted lo decía, esta frase es de Pedro Sánchez en su documento 2050, la España del 2050 nos amenazaba con intentar aguantar ahí hasta el 2050 el señor ahí como presidente de España, Atención a la frase, esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía, de hecho probablemente ayudará a mejorarlas, ¿y qué es lo que va a ayudar a mejorarla? Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable, es decir, que había que bajar el consumo de carne. ¿Esto era de Alberto Garzón? Sí, sí, de Alberto Garzón también y de Pedro Sánchez también. Vamos con el segundo párrafo donde van a más y dan más datos porque estaban convencidísimos, en 2050 comeremos menos productos de origen animal y ultraprocesados, consumiremos más productos locales, ecológicos y de temporada, porque estaban convencidos, porque están convencidos del ecologetismo, eso ni es ecología ni es nada, es utilizar el factor ecológico para intentar captar votos. No sé si tenemos ya a Eugenio Arias, Eugenio, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes.